Luna en el signo de Virgo, esta luna que nos invita a conectar con la responsabilidad, con el trabajo, ¿no? Es probable que cada uno de nosotros sienta una exigencia extra, pero es la luna ideal para la organización. Es la mejor luna de todas las lunas para cuando tenemos que ordenar una agenda, proponernos un programa de trabajo, armarnos una, no sé, voy a hacer esto hoy, esto voy a hacer mañana, ¿no? Es la luna de la organización, por supuesto que es la luna del trabajo, y también esta luna tiene una connotación con la salud. ¿Por qué? Porque a veces nos limita a través de la salud de los que nos acompañan. Dicho sea esto, mascota también, ¿no? O sea, se me enfermó el perrito, se me enfermó el gatito, tengo que cuidar esto, tengo que cuidar el otro. Todo entra dentro de tus limitaciones, porque son tus responsabilidades, pero también tiene una carga afectiva. Entonces, para Aries, la luna de hoy, es una luna que te dice que, bueno, tratemos de organizarnos en el trabajo, de que evites sobrecargarte, porque seguramente no vas a poder hacer más de lo que podés y ya está. Entonces, bueno, organización y, bueno, paso a paso. Mañana. Mañana es un día igual, va a tener la misma forma, la misma tonalidad, pero esta luna va a estar más cerca de Mercurio y va a estar más cerca de Marte. O sea que las exigencias del entorno es probable que sean un poquitito más fuertes. Vamos con Tauro, entonces. Este es el momento de conectar con lo creativo, con lo romántico, con lo que te gusta, con el placer, con el disfrute. Yo creo que, ¿viste? Yo digo la palabra disfrute y me imagino y te imagino, Tauro, rodeado de cosas que adorás, ¿no? Cosas, personas, situaciones, de verdad disfrutando de lo que hay. Mañana la luna va a estar en el mismo lugar, es una luna de tierra, por lo tanto también colabora contigo y te ayuda a que vos estés mucho mejor. Géminis. Es la luna del hogar, de la familia, de lo territorial. ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién vas a estar? ¿Cuál es la organización que querés en tu casa? ¿Qué es lo que vos querés ordenar en tu casa? ¿Qué es lo que te gustaría ordenar en tu casa? Mañana, la misma luna te invita, te ayuda y colabora a que pintes, te mudes, salgas de los lugares donde estás siempre, que los ordenes, que te sientas cómodo, que digas que divino este almohadoncito que tengo acá en el sillón, ¿no? O la cama, qué placer. O sea, busca placeres y disfrutes dentro de los espacios personales. Vamos entonces ahora con cáncer, momento de comunicación, de venta, de negociación, todo lo que sea hablar, negociar, escribir, viajar, puede ser viajar también, puede ser viajar también. Bueno, estaría dentro de lo esperable para el día de hoy. Para mañana, la comunicación, las negociaciones, las ventas también, pero es probable que en el hablar estés como más enérgico, ¿no? Como que digas, bueno, sí, pero hay como mucha más voluntad para el hablar el día de mañana, hay como mucha más energía y seguramente te conviertas en algo irresistible a través de la palabra. Mira, leo momentos de conectar con lo económico, con la solvencia, con los resultados económicos. Yo creo que los resultados económicos son verdaderamente los que tenés que tener como a raya. El pensar, bueno, en qué quiero invertir, si las inversiones que hiciste hasta el momento son las correctas. Eso es muy importante, ¿no? Es fundamental que pienses eso, bueno, esto que estoy haciendo es verdaderamente lo que quería hacer o no. Mañana también la vinculación es con el área económica. Y bueno, que veas eso. ¿Qué es lo que yo necesito invertir el día de hoy? ¿Tengo que invertir o no? O sea, ¿puedo arriesgar o no? Mañana el riesgo está asegurado. O sea, que si tenés una inversión entre hoy y mañana, prefiero que la hagas mañana, ¿no? Que hoy de repente la charla es la cosa, que vayas viendo y mañana ahí pongas el gancho y se dé el negocio. Virgo, la luna te visita dándote una energía maravillosa. La energía lunar es espectacular. Te ayuda, te acompaña, te avala. Te permite que todo esté como vos necesitás y eso es bueno para vos. Pero sobre todo, organiza tu mes lunar. Mañana, organización de mes lunar, organización y planificación de lo que vas a hacer en estos días. Trata en lo posible de que todo lo que vayas haciendo sea como... Que vaya quedando. No es que hagas una cosa y después te olvides. No, esto que hice, lo hice por tal cosa. De repente te ayudaría un poquito una ayuda a memoria. Papel y lápiz creo que vendría bien para decir, bueno, yo pienso hacer esto, pienso hacer esto otro. Necesito hacer esto otro. Cosa de que te vaya quedando en orden tus necesidades. Libra. Estás en el día así como que él, cerrá los ojos, quédate quieto, así, ¿viste? Así, así, así. Porque es un día para descansar, para aislarte de lo que sucede, para no conectar con personas que son negativas. Evita todo lo que te ponga de mal humor. Evita todo lo que no te gusta. Salite, ¿no? Salite de los lugares, situaciones que para vos son violentas, agresivas o desentonan con tu energía. No permitas que nada, nadie desbarajuste tu energía. Mañana exactamente lo mismo y te diría que mañana está agudizado. Porque esta luna mañana se encuentra con Marte en un sector que vos decís, che, pero ¿qué me agarraron? ¿De hija? ¿No? ¿O de hijo? Y sí, Libra, te está pasando, ¿no? Te está pasando y vos decís, ¿por qué a mí? Bueno, es obvio porque a vos, ¿no? Pero vos, no importa. Vos seguí derechito que todas las cosas caen por su propio peso. O sea que hay que aguantar un poquito y después las cosas van a caer por su propio peso. Por eso, quedate tranquilo. Scorpio, momento de libertad, de cambios, de transformación. Es un muy buen momento para hacer los cambios que venías planificando. Es como es el día de decir, bueno, ahora sí, ¿no? Esto que iba a llamar a esta persona con la que iba a hablar, esto que iba a modificar, este mueble que iba a comprar, esto que iba a vender, esto que iba a sacar de acá. Bueno, todo es hoy. Y mañana va a tener como un extra la energía para que aquello que hoy de repente querés hacer y como que, no digo que no puedas hacer, pero de repente no te queda tan bien hecho, lo puedes hacer mañana, ¿no? O sea, que de repente hoy calentá motores para mañana sí arrancar con todo y no te para nadie. Sagitario, momento de éxito, estás en un momento muy bueno. Que sepas, que sepas que todo lo que estás haciendo ahora es por tu bien. Que sepas que lo que lograste, lo lograste a sacrificio, ¿no? Como con tu tesón, con tu responsabilidad, ¿no? Como, bueno, así como cosas que no, cosas que se me vienen a la mente y no te puedo decir. Las hiciste como ahí, ¿viste? Como, con mucho esfuerzo. Y hoy disfrutalas. No hay por qué sentirse culpable, no hay por qué que te hagan sentir mal. O sea, nada de nada de nada de nada. Mañana también, muy buen momento para lograr cosas, muy buen momento para estar con quien querés. Y es hiper necesario que todo lo que esté a tu alrededor esté controlado por vos. No va a ser fácil porque desde todos los flancos va a haber alguien que te va a decir qué divino, qué mal, qué esto, qué lo otro. Evita los comentarios, mantenete aislado. Capricornio, momento de conectar con el avance profesional. Muy buen momento para hacer viajes. Muy, 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 muy buen momento para solucionar asuntos del pasado que tienen que ver con la vida profesional. Eso es maravilloso. Mañana también. La vida profesional empieza como a movilizarse. Empieza como, empezás a ver que hay cosas que de repente hace meses estuviste hablando y recién empiezan a tener resultados ahora. Bueno, de repente es el momento, ¿no? De repente este es el momento para que vos tengas los resultados que querías. Por supuesto que los disfrutes. Acuario, transformación. Puede haber algún regalito. Tal vez juegos de azar. Tal vez tenés algún, viste, algún numerito, alguna cosa. Yo siempre le digo dónde está la luna. La luna está a los 9 grados 55 minutos. Y se va acercando a Mercurio que está a los 20 grados 16. Capaz que tenés la corazonada. Capaz que coincidimos con eso. Mañana también. Mañana es un día donde todo lo que vos haces parece que tuviera suerte. Insisto. La suerte, no. La suerte hay que buscarla. Uno tiene que estar despierto, predispuesto. La suerte pasa por ahí y vos tenés que estar esperando el ómnibus de la suerte, ¿viste? Porque si no, no te lo tomás. Porque estás distraído. Porque estás cansado. Porque estás muy alhumorado. Porque estás en otra. No. Yo estoy dispuesto. Estoy activo. Estoy acá. Pasan las oportunidades y uno las toma. Y creo que por ahí te va genial. Vamos con Pisces. Momentos de conectar con el otro. La luna desde Virgo, tu puesto complementario, te ayuda y te acompaña a que todo lo que necesites ahora sea como vos querés. Porque realmente las responsabilidades son compartidas. Y mañana evita, evita mañana las discusiones. No te pongas mal. Evita pensar en cosas que no corresponden. Evita en hablar con personas que no son. O sea, mañana, de verdad, protégete de tus enemigos frontales. Porque la luna se encuentra con Marte y con Mercurio. La lengua afilada tuya y también la de los otros. O sea, que puede haber un chisporroteo de mensajes que no te va a aportar. Y lo ideal es que estés calmo y tranquilo. 094-027-992 en nuestro teléfono. Ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp, los cursos, los talleres. Acordate que tenemos taller de gitanas. Que te encanta. Que gitanas, todavía este año no tuvimos gitanas. Y también va a estar el taller de cartas Lenormano. O sea, que ambos talleres van a estar de aquí a fin de año. Y sabés que los cupos son limitados. O sea, que si querés saber algo, ya escribí. Porque ya hay fechas para esos talleres. Nos vemos mañana. Que pasen muy bien. Que pasen muy bien.